La cantante colombiana Shakira habría decidido dar un giro y tomar la importante decisión primero de prescindir del despacho de abogados que la asesoraba en Barcelona, España, cuando adelantaba el tema de su separación con Piqué. Pilar Meña fue la abogada que defendió a Shakira durante los últimos meses de separación, logrando el aval para que la barranquillera lograra llevarse a sus hijos a vivir con ella a Miami, Estados Unidos, ciudad donde la colombiana ha retomado su carrera musical, su vida social y hasta se rumorea que está empezando una nueva vida sentimental con otro hombre, sin embargo, esta información aún no se ha confirmado. De hecho, de acuerdo con el diario La Vanguardia, Meña ya no es la apoderada del artista, pues al parecer la cantante de TQG ya la habría relevado por un prestigioso buffet de abogados estadounidenses, quienes serían los encargados de poner en marcha la siguiente batalla legal, entre los que alguna vez fueron los Tique Mebarac. La segunda decisión y cambio de planes sería el tiempo de vacaciones, que tendría derecho a disfrutar el exfutbolista con sus dos hijos, Milan y Sasa, quienes se supondría estarían viajando a Barcelona a finales de mayo y pasar allí junto a su familia paterna todo el tiempo de receso veraniego. Sin embargo, los niños tendrán estudios hasta finales de junio, según la información del portal y esto desataría un nuevo encuentro entre abogados para reajustar el acuerdo pactado inicialmente y una guerra entre la expareja. Algo ha cambiado en el ánimo de la artista colombiana como para no confiar en una representación que la ha defendido con garra hasta la fecha. La negociación que ahora está en marcha, que afecta a Milan y Sasa y las que se reproduzcan en el futuro serán posiblemente más complejas, informa el portal español. Mientras tanto, Pique sigue manteniendo su confianza en el despacho Tamborero Abogados, con el que inicialmente hizo su proceso de separación, aseguró el portal ASS. ¿Qué de esperar entonces si la ex abogada de Shakira se pronuncia y cómo se va a proceder una vez los niños terminen su año escolar? A ver si finalmente viajan a Barcelona, se encuentran con Pique en otro lugar del mundo o simplemente tendría que empacar maletas para volver de forma definitiva a su tierra natal. Ahora está para vivir con su padre y la nueva novia de este, Clara Chía.